La iniciativa fue impulsada por este centro cultural con el propósito de que participen los pequeños niños de Quetzaltenango. En esta ocasión estamos presentando el proyecto Sendas por el Arte, que es por tres días. Hoy estamos aquí frente al frontispicio de la municipalidad y trajimos a un grupo de niños que vinieran a pintar, a dibujar sus inquietudes, sus deseos para Quetzaltenango frente a la municipalidad. Y como lo ven, miren, aquí hay trenes, aquí hay un sol, aquí hay tantos dibujos bonitos donde ellos están expresando lo que quieren para Quetzaltenango. El día de mañana tenemos también una actividad de cuentacuentos, cómo contar un cuento, cómo narrarlo, las diferentes formas a las 10 de la mañana, padres de familia, maestros que deseen acompañarnos, es gratuito, bienvenidos desde las 10 de la mañana. Y lo terminamos el día miércoles con educación vial. En el tema consultamos a uno de los artistas de la plástica que participaron en el evento. Nosotros apoyamos mucho a Casanoj y nos dieron la invitación o nos hicieron la invitación para venir a apoyar a todas las escuelas con el Sendero al Arte, y que es motivar a los niños a que de una manera muy divertida se hagan al arte. Dibujando en el piso con crayones y lo que se hace es darles la libertad total a los niños, o sea, no meterlos en un cuadro, sino dejarlos que ellos vuelen, porque es lindo ver a los niños trabajar, porque ellos lo hacen sin ninguna malicia.